seguidores del periódico la nación 30 años tengan todos ustedes una muy buena tarde bienvenidos una vez más a una transmisión en vivo y en directo nos encontramos con nuestra reina popular del bambuco 2024 ella es el jenny tatiana melo quien se coronó el pasado festival del bambuco en san juan y san pedro en su versión 63 reina bienvenida gracias nuevamente por abrirle las puertas al periódico la nación la muy buenas tardes para todas las personas que nos ven gracias a ti por esta gran invitación ya segunda vez que nos vemos el anterior fue claramente como candidata y pues ya hoy estamos como reina popular bueno reina ahorita sí reina popular del bambuco qué tal esa experiencia qué tal ese título cómo ha sido todos esos días no maravilloso el calor humano de la gente por ser la anfitriona por ser la reina del pueblo ha sido una de las cosas más gratificantes mis niños en el colegio hermosos emocionados no la verdad todos muy contentos de haber cumplido pues este sueño mi equipo de trabajo también pues mejor dicho lo logramos un sueño que desde que iniciamos a trabajar nos propusimos y pues hoy podemos decir que lo estamos viviendo muchos mensajes positivos en esas redes sociales en su entorno de amigos y familiar claro que sí sí la verdad muchos mensajes muy lindos esa noche no tengo mensajes sin responder casi no soy de redes sociales de celular pero muy agradecida claro está que así como llegan esos mensajitos buenos también aparecen mensajitos malos pero la verdad nada estamos muy preparados en cuanto a todo incluso a ese tipo de cosas me considero muy blindada ante todo este tipo de comentarios que la verdad pues nunca sobra entonces no muy feliz yo tal vez leo uno que otro comentario me da risa porque pues ya no eso han dicho que miles de cosas que el alcalde es mi primo el alcalde es su primo no hay cosas que dice la gente y sean ciertas o sean falsas pues digamos que no no me afectan siempre antes lo consideraba muy susceptible ante todo este tipo de críticas pero luego digo oiga tengo un gran equipo de trabajo tengo mi familia tengo una barra grandísima que me estuvo apoyando mis conocidos mis amigos y yo ponerme a prestar la atención a unos comentarios que hay en redes como que no no me considero en eso entonces muy muy blindada que se viene para allí ni tatiana melo para la para la reina popular del bambuco dos mil veinticuatro en estos meses que hay para hacer que proyectos tienen mente y por supuesto que se va a realizar uy la verdad nos espera grandes compromisos nuestro reinado yo digo así inicia pues una vez coronada entonces a seguir trabajando con la comunidad como lo vengo haciendo desde el momento cero que estoy representando representando el barrio las palmas ya no el barrio las palmas sino todas las comunes y corregimientos de mi ciudad entonces no nos espera solo quiero dejar huella en el camino solo quiero que la gente de verdad se dé cuenta de que jenny melo ya no es señorita las palmas sino que es de todos los barrios de todos los corregimientos y de verdad que me vean como esa reina del pueblo esa anfitriona que así como tal vez sabemos que una de las tareas de no son mía como reina popular actual pues es visibilizar esas problemáticas de la comunidad pues también es mostrar lo bonito no el pueblo lo llevamos de por sí pero también es mostrar esa cara bonita de las comunas de los corregimientos siendo así inicio ya contándoles con mi comuna venimos trabajando seguimos trabajando yo siempre lo había dicho fuera reina no fuera reina yo quiero trabajar yo quiero hacer labor social lo comentaba la vez pasada en la entrevista que teníamos trabajando con los diferentes grupos sociales de mi comuna entonces estamos organizando una gran feria en la que hemos venido trabajando junto al comité profiestas de mi comuna y a su juntas que la asociación de juntas comunales ellos junto de la mano con ellos hemos organizado un proyecto muy bonito que es con el fin de visibilizar a todos esos emprendimientos de las comunas que tal vez están allá escondidos no venga pues salgamos mostremos lo que tenemos en cada barrio en cada común en cada corregimiento mostrémoslo entonces esta feria se llama la feria gastronómica y de artesanía cultural entonces allí es donde todos pueden ir va a ser en el san juan plaza los días 16 17 y 18 allí nos veremos por supuesto como anfitriones la comuna número 10 y pues invitando a las demás comunas que se unan a este gran evento a esa gran feria y pues aprovechemos para ser visibilizados ante la comunidad 16 17 y 18 de julio de agosto en el centro comercial san juan plaza quienes pueden asistir quienes pueden participar todos todas las personas que tengan esos emprendimientos sabemos que nuestros barrios de neiva están hechos de gente berraca gente trabajadora entonces pues todos todos tienen la posibilidad de participar en esta en esta gran feria entonces es que se comuniquen con nosotros le brindamos más información acerca de en cuanto a ubicación y pues todo lo demás la reina popular también es profesora que le han dicho que le han dicho los chiquitos que le han dicho sus alumnos que le han dicho los padres de familia incluso también sí sí también soy docente ya llevo tres años como docente pues actualmente estoy laborando en el colegio José Martí y pues muy felices el miércoles me reencontré con ellos pues a tener la oportunidad de recibir mensajitos mensajitos pero como te digo el tiempo pues se me hizo muy corto para responder todos los mensajes pero no contentos emocionados ellos sueñan con que yo les lleve la corona y teacher y cuéntanos cómo te fue o sea ellos estaban muy a la expectativa del colegio también todos los padres de familia digamos de preescolar a 11 estaban muy comprometidos pues mis compañeros las directivas muy contentos y pues felices de tener la reina popular en casa una una va a dedicar una hora a enseñar y además sí sí yo quiero pues quiero trabajar con la primera infancia que es mi fuerte estoy ya aditas de reunirme con la primera ama con la secretaria de cultura porque quiero pues además de los proyectos que ya vengo trabajando en mi comuna que los considero muy importantes pues quiero también unirme a proyectos sociales que ellas estén trabajando acerca así es con la primera infancia genial me encantaría porque es muy fuerte es en lo que me siento en la capacidad de liderar entonces pues quiero trabajar con todos los barrios con todas las comunas con todos los corregimientos y pues obviamente enseñar enseñar iniciar desde mi salón de clase que ellos ya me ven como la reina entonces digo bueno que chévere que ellos ven como ese referente y pues que ellos son las futuras generaciones entonces de cierta manera estoy educando acerca de la huilensidad por medio de mi docencia ¿Quiere visitar todos los barrios y corregimientos de Neiva? Claro que sí, sí sí quiero visitar las 10 comunas todos los corregimientos que tiene mi ciudad de Neiva sabemos que la reina popular es pues la reina del pueblo gente de la reina del pueblo no puede estar escondida tienes antes que mostrarse hablar con la comunidad acercarse a ellos eso pues ya lo había venido haciendo con mi comuna entonces ya no tanto comuna número 10 ya debo regarme a todas las comunas de mi ciudad por último reina un mensaje a todos nuestros seguidores del periódico La Nación para que se incentiven promuevan también el folclor y estén muy pendientes de Jane Melo Claro que sí, un saludito muy especial para todas las personas que estaron allí muy muy pendientes de cada minuto la verdad en la entrevista anterior de nosotros a mí me decían tú me hiciste una pregunta y me decías ¿por qué crees que Las Palmas debería ser la reina popular? le digo yo no creo que deba ser la reina es que yo sé que va a ser la reina entonces sabíamos del proceso sabíamos de nuestra preparación no fue una preparación improvisada teníamos un equipo de trabajo maravilloso entonces no agradecerles a ustedes por estar ahí tan pendientes por esos comentarios tan bonitos que he recibido en las redes sociales y pues muy pendientes quiero contar con el apoyo de ustedes que hacen parte de mi linda ciudad Neiva y pues que me apoyen en cada proyecto en cada cosa que demos propuesta con el fin de ayudar a estas personas que habitan en nuestra ciudad Ahora sí, ¿ser reina es difícil? Le pregunté ser candidata ahora ¿ser reina? Al que le gusta le sabe La verdad pues te comentaba ahora antes de iniciar la entrevista de pronto el cansancio sí llega a ser un poco como frustrante digamos que yo termino mi coronación y ya no dormí ni siquiera una hora de una vez me voy para el hotel y fueron días en los que pues digamos debía cumplir con la agenda de las departamentales que era una agenda pues luego cumplir con la agenda de las nacionales igual si ellas tenían que estar a las 7 pues obviamente la popular era la primera que tenía que salir pero feliz gozándome minuto a minuto yo le decía a mi familia es como cuando uno se va a la playa que uno dice ¡qué rico! me voy a la playa a disfrutar y uno llega cansado entonces pero uno dice listo fue un cansancio placentero porque me lo gocé lo viví y feliz yo solo miraba mi banda y mi corona y yo decía ¡Dios mío! soy la reina popular entonces me levantaba con mucha más fuerza un sueño hecho realidad un sueño totalmente desde muy niña lo visualicé yo decía yo quiero representar mi barrio Los Palmas y dejarlo muy en alto y pues feliz ese día termino mi coronación y me voy para mi barrio a celebrar con caravana y todo las personas del barrio me estaban esperando pues digamos que el hecho de devolverle la corona después de 38 años hace parte de la historia entonces no muy feliz muchísimas gracias reina popular del bambuco 2024 por último marcador mañana Colombia-Argentina ¿cuánto? ¡ay! ¡está duro! yo digo que 1-0 ganando Colombia Dios mío que ese partido está muy muy tensionante a nuestros seguidores del periódico La Nación gracias por su fidelidad nos vemos en otra oportunidad